Muy buenas noches. A nombre de la Corporación Educativa KIPU, la Asociación Arrestauro y la Agrupación Cultural René Ramírez Lévano, queremos darles la bienvenida a este homenaje dedicado al poeta René Ramírez Lévano, quien hace 50 años falleciera en la provincia de la Convención, en el departamento del Cusco. Hemos invitado a amigos suyos y también a los herederos de su huella artística creativa a compartir con nosotros un homenaje para que el día de su desaparición física no pase desapercibido. René Ramírez Lévano, desde su temprano deceso a los 33 años en un río montañoso de la Convención, dejó un aura enigmática alrededor de su muerte y por lo mismo de su obra. Nacido en Lima en 1937, Cusco es el único testigo de su producción literaria que se resume en los versos sumeantes, erótica y los preceptos nuevos, poesía de pie y las chiquitas. No hay un libro que reúne el grueso de su obra poética que es de suma importancia. Su poema, Cuestión al Cusco, es uno de los textos neurálgicos y sentimentales sobre esta ciudad. Sus restos se encuentran en la actualidad en el cementerio Almudena, en el pabellón San Pablo A15 y ha sido una verdadera tristeza no poder visitarlo este año dada la coyuntura, pero sin embargo creemos que en este momento, este lunes 22, conmemorando la fecha del 21, vamos a recordar no solamente a su genio creativo, sino también a la impronta tan fuerte que dejó en esta ciudad. Para acto seguido, quiero dar la bienvenida a un también destacado artista de nuestra ciudad, al maestro Luis Castro, para que nos acompañe con unas breves palabras, ya que más tarde tendremos un testimonio suyo en un video editado, pero ahora quisiéramos escucharlo para que también él nos haga llegar sus palabras de homenaje. Muy buenas noches, maestro, lo escuchamos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta generosa invitación. Quisiera comenzar agradeciendo profundamente a quienes han tenido la iniciativa de honrar la memoria de este gran hombre, que no solo es poeta, sino es un hombre íntegro, un luchador social que entregó su vida por sus ideales. Desde esa perspectiva, mi intervención, fundamentalmente quisiera hacerlo casi como familia, porque René ha compartido mucho tiempo de su vida con nosotros en la casa. Mi madre era su confidente, al igual, por ejemplo, un tiempo vivió también con Manuel Gibaja. Entonces, hemos conocido profundamente la humanidad de este hombre, grande, grande, incomparable. Entonces, yo quisiera, desde esa perspectiva, desde sentirme un hermano suyo, agradecer a quienes participan en este homenaje. Muchas gracias, Pabell. A usted, maestro, gracias por su esfuerzo. Sabemos que es un esfuerzo de voluntad para estar con nosotros ahora, y, por lo mismo, se hace mucho más grande también este homenaje que queremos brindar el día de hoy. Coincidentemente, también se da con las fiestas del Cusco, ¿no? Y es el Cusco el motivo de su poesía, es el Cusco el motivo también de su romance, de sus principios luchadores. Para un poco profundizar en algunas de esas características de nuestro poeta, de René Ramírez Lévano, vamos a invitar a Manuel Gibaja, quien fue también un amigo muy cercano, y quien también tiene un bello testimonio para nosotros. Invitamos al artista Manuel Gibaja para que nos dirija unas palabras. Maestro, bienvenido. ¿Lo escuchamos, Manuelito? Ahora sí me escuchas. Perfectamente, perfectamente. Hola. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos, maestro. Muchas gracias por la invitación, muy gentil. Gracias. Ya, yo sé por qué y para qué es que uno poesía en esta sociedad, la que solo quizás el 1% lo lea y esté subyugado por los poderes de los barros. Igual quizás también sucedía en el año 1950, en el que sí había que insistir en provocar en la gente la posibilidad del encuentro de los barros. Y en estos afanes se formó una generación de jovencitos que estábamos en la Universidad Busqueña, en la UNSAC, y empezamos a descubrir los secretos de varias artes, entre ellas las de teatro, la poesía, la pintura y la música. Todo con los afanes que estas artes conquisten en su amplitud budés a nuestros compañeros y el público cusqueño. En estos afanes fundamos el Teatro Universitario Cusco. Estabamos yo, Guido Guevara, Lucho Castro, Hugo Bé y René Ramírez, quien era el gestor silencioso de esta iniciativa. Allí lo conocimos y lo encontramos. Se trataba de un hombre tranquilo, agradable, observador, y hablaba lo necesario, lo útil. Inmediatamente encontramos empatías. A nosotros nos gustaba la acción artística. No habíamos participado en los primeros colegios universitarios. Luego vino el Teatro Universitario, bajo la dirección de Enrique Victoria. Después se fundan los Martes de Poesía. Todo esto se desarrollaba en el paráinfo de la universidad. Y fue armándose poco a poco un grupo solidarizado. René actuaba en la dirección de las iniciativas. Ahí nacía el grupo, con el anhelo y el ideal de trascender esa época, construir una nueva sociedad para que las futuras sean menos injustas y menos obvitoras. Empezamos a aprender que cada uno debía tener una misión en la vida y la debía cumplir como puede, no como quiere generalmente. Aprendimos en nuestras tertulias a alejarnos de las banalidades y también de las banalidades de la vida. Nos reuníamos en mi casa, en mi casa en la calle Coleta, y fue la fecha de los jóvenes que escribieron y listas del Cusco. La AGEAC se llamaba. Y todos los sábados, todos debía conferenciar un tema de su preferencia. Yo elegía siempre algo de pintura. René, René Ramírez, sobre filosofía, arte o poesía. Él era el más informado. Nosotros estábamos en la universidad y después ya él tenía más años que nosotros. Él era dimeño y se notaba que era un gran lector. su vivencia o la amistad como lo han tenido, digamos, Manuel Givaja o Guido Guevara o Hugo Bonet y el mismo Lucho Castro y otras personas más, Emperatriz Escalante, y muchos que han estado en la posibilidad de este importante momento histórico. Pero según nos comentan, René Ramírez Lébano ha sido uno de los grandes impulsores, un hombre muy sencillo, de los grandes impulsores en la formación del teatro universitario, de la federación universitaria y también de muchos otros movimientos culturales importantes del momento. Con su sencillez, su gran trabajo intelectual, puso también la poesía en otro lugar, en otro contexto. Y la gran pregunta de ese momento era ¿cómo se unía el arte con la política? ¿Éramos más artistas o éramos más políticos? Ahora sucede lo contrario, ahora somos menos artistas y menos políticos. Y por consiguiente, hacemos un aprovechamiento de nuestros cargos, de nuestras posiciones y rompemos ese esquema que en algún momento René Ramírez Lébano planteó. Yo no voy a ser un artista de nervios negociables. Yo no voy a ser el presidente de la República del Hambre. Yo no he de ser el monseñor de la arquidiosis del frío ni tampoco militar de división de la esperanza. Simplemente yo he de ser el hombre que va con sus propios pies en busca de sus manos. Según nos comentan, la muerte de René Ramírez Lébano fue todo un acontecimiento. La gran cantidad de estudiantes y de personas que lo acompañaron hizo retemblar los cuatro costados de la plaza del Jauca y Pata llevando su férretro hasta el cementerio de la Almudena. De ese testimonio muchos de los militantes y muchas de las personas que estaban ahí deciden formar la agrupación cultural René Ramírez Lébano no solo por el nombre, no solo por el poeta, sino por la actitud política de cambio que se necesitaba en ese momento y que seguimos necesitando urgentemente ahora. No podemos lavarnos las manos, tampoco podemos dejar de pensar de que los versos humeantes de René Ramírez Lébano siguen todavía humeantes, que los nuevos preceptos de René Ramírez Lébano son más vigentes que nunca. A raíz de este hecho se forma la escuela de periodismo yacta con una posición de izquierda bastante potente y en algunos momentos radical frente a qué? A la marginación, al olvido del sector del campo y frente también a una situación política de los propios hombres que se llamaban luchadores del pueblo que se confundían y que aprovechaban esa situación para poder mostrar otras actitudes. La agrupación cultural René Ramírez Lébano deriva entonces en la escuela de periodismo yacta que saca un documento importante en la revista yacta donde es testimonio en los más de 65 volúmenes que se ha publicado de la posición política estética de esta agrupación y de la gran guerra contra el oportunismo y aquellos que se aprovechaban de los pobres para hacerse ricos. Luego, a partir de eso, surge el grupo de teatro Yacta con el que salimos junto con Rodolfo Rodríguez, con Dino Jiménez, junto con Antonia Casabranca y muchos más a la Plaza de Armas y realizamos teatro popular durante 10 años consecutivos en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Ha sido importante esta manifestación y este hecho que ha conmovido y que ha llevado a comprender que la estética, la política, que la poesía y el hombre tienen sus propios problemas coterráneos, pero la vida y la acción de los artistas deben ser el reflejo del acontecimiento social de ese momento. Entonces, no podíamos contentarnos con hacer una cosa risible, de catástrofe, de catástrofe, si se ha podido allá, como decía pensador peruano Manuel González Prada, poner el dedo para que salga la PUS. Y creo que en este homenaje que se realiza ahora a René Ramírez Lébano, es un homenaje que merecido y que todavía sigue en el abandono y que ha sido resucitado en el marco nacional gracias al anticánon de la poesía de arte e idea, que ha recogido un conjunto de poetas y de escritores marginados por la sociedad oficialista, por el crítico oficialista, por la cultura oficialista. Y este anticánon poético de arte y idea recoge los poemas de René Ramírez, uno de los grandes poetas olvidados de la historia literaria del país. Creo que este inicio es importante para poder seguir dialogando. René Ramírez Lébano no solo es cuestión al Cusco, René Ramírez Lébano es un hombre que nos ha ayudado a comprender que tenemos que hacer una sociedad más digna y más justa, un arte que refleje los problemas de la sociedad y que nos permita sensibilizarnos y poder crear una sociedad diferente. Hasta acá, para empezar, y si es que tenemos otro momento más, voy a poder leerles algunos de los poemas de René Ramírez Lébano. Muchas gracias a Hugo Contreras, maestro, lo comprometemos más bien a que nos lea los poemas al final, vamos a esperar eso, va a haber una segunda ronda como lo comentamos al principio, agradecerle por este breve testimonio también y mencionando curiosamente a Manuel González Prada, un día como también se conmemora su fallecimiento, el fallecimiento de Manuel González Prada, también uno de los grandes intelectuales y analíes de nuestro país, no quisiéramos pasar desapercibido también de que en las nuevas generaciones ha tenido también una fuerte impronta la figura de René Ramírez Lébano, su poesía, y en breve vamos a compartir la producción artística, musical, una adaptación del poema Cuestión al Cusco, del músico que ahora se encuentra, cusqueño que ahora se encuentra en Buenos Aires, Fabricio Cabero. Si Jorge Portugal está con nosotros ahí, vamos a compartir en breve este pequeño testimonio también, pero no sin antes, ya que también se le ha mencionado a una figura importante en la cultura cusqueña y en la música cusqueña, quien es Pablo Ojeda Vizcarra, él hace dos años que realizamos también un homenaje y un conversatorio en la Sala de la Literatura Cusqueña en la Biblioteca Municipal del Cusco, Gustavo Pérez Ocampo, nos acompañó, pero con este testimonio que nos leyó en esa oportunidad su hijo Roberto Ojeda y que ahora vamos a transmitir porque creemos que también se debe hacer presente ya que no todos ahora hemos podido migrar de manera óptima hacia la conectividad. Sin embargo, eso no quiere decir que voces tan importantes como la de nuestro poeta homenajeado así como la de otros grandes artistas de nuestra ciudad no puedan llegar hacia la ciudadanía. Vamos a leer a continuación el testimonio de Pablo Ojeda que dice esta exposición es concreta y testimonial sobre todo para explicar por qué una agrupación cultural cusqueña decidió llevar el nombre de este poeta agrupación que tuvo actividad importante de 1970 a 1980 con severa posición contestataria breve recuento en 1964 mi padre y hermanos fueron a radicar a Lima y yo me quedé en el departamento de la casona de Pumacurco Hoy Hotel Cartagena vivienda de propiedad del convento de las Nazarenas allí empezamos a realizar actividades literario-musicales con los poetas Raúl Brozovich y Armando Salas que ya tenían una amplia trayectoria literaria reuniones de amistad y bohemia desenfrenada nos visitaba de vez en cuando Germán Baus siempre sobrio y ya después aparecía por ahí Víctor Raúl Loaiza conocido como el poeta maldito perseverante editor de plaquetas de poesía hoy silencioso y apartado del ámbito cultural con quien a veces recordamos recorridos de fragorosa bohemia como el departamento era amplio con varias habitaciones y un patio con jardín alojaba a algunos artistas que llegaban de Lima incluso Raúl vivió un tiempo en una de las habitaciones asimismo vivieron en el departamento en diferentes fechas los poetas Alberto Osorio Jorge Flores Aibar y el hoy antropólogo Germán Cornejo Pardo en 1967 la Federación Universitaria de la San Antonio me contrató para que dirigiera la Tuna Universitaria de reciente formación en esas circunstancias nos conocimos con Bené Ramírez puesto que en el local central de la universidad preparábamos el repertorio de la Tuna el Teatro Experimental Universitario ocupaba un salón y el coro universitario dirigido por el maestro José Manuel Oliveira el querido tío de los cusqueños completaba el ambiente artístico universitario René Ramírez que vivía en el hogar del actor y comunicador cultural Lucho Castro García leal y consecuente amigo de René se animó a compartir inquietudes en el departamento se instaló en una de las habitaciones y nos dimos a la tarea de realizar algunas presentaciones artísticas ya con la presencia de Hugo Bonet del Teú el pintor Jesús Venero de Calca y el teatro campesino de Gilad Zambrano también concurrían algunos aficionados al arte nos visitaban Gloria Mendoza y Ana Berta Vizcarra que dieron un recital poético en la entonces Casa de la Cultura con intermedios musicales a mi cargo como solista de guitarra desde entonces el gobierno militar a todas las facciones de izquierda la corrupción de instituciones públicas incluidos jueces abogados y escribanos actividad que nos acercó acarrió muchos problemas y enemistades denuncias judiciales y amedrentamientos de todo tipo pero teníamos el respaldo de sindicatos y federaciones que simpatizaban con nuestra labor y hasta de abogados y empleados del poder judicial nuestro abogado defensor era el doctor Augusto Cantero Loaiza con asesoramiento jurídico del doctor Aldo Estrada Choque sin retribución alguna de dinero todo porque estaban de acuerdo con nuestra posición tiempos muy agitados para nosotros pero ahí estábamos publicábamos la revista Yachta folletos y manifiestos en mimiógrafos los directores del semanario La Voz del Pueblo Eduardo Pimentel Cáceres y Jorge Valenzuela Rivera nos brindaron sus páginas sin retribución alguna El Teatro de la Calle que se presentaba constantemente en la Plaza de Armas tenía gran aceptación por el público que después de cada actuación colaboraba con buena cantidad de dinero que servía para nuestras publicaciones Casi todos los miembros de la agrupación eran universitarios y del Instituto Superior y el Instituto Pajamaro todos ellos mis menores en 20 años más o menos tal era la posición de la agrupación que en un debate político organizado por la FUC fuimos invitados a participar Rubén Bueno Pacheco lamentablemente fallecido que se había convertido en ideólogo de la agrupación y era buen orador polemizó brillantemente con dirigentes políticos un hecho frustrante fue el siguiente a mediados de la década de 1970 nos buscó el poeta Jesús Cabel premio nacional de poeta joven quería más datos de los que tenía para concluir su libro sobre la poesía de René satisfecho volvió a Lima listo para editarlo con su peculio pero un día nos llamó para decirnos que la familia de René se había opuesto a la edición del libro Cabel y nosotros quedamos decepcionados el 2016 escribió un testimonio amplio de la agrupación de 130 páginas que está inédito y listo para colgarlo en internet mantengo la amistad de siempre con los ex miembros de la agrupación cultural René Ramírez Lébano a quienes envío mis artículos periodísticos de opinión que un año se publicaron en Costco Times y desde hace 10 años se editan en el suplemento forma que dirige el incansable Manuel Jibaja González este queridos amigos es el testimonio sentido de Pablo Ojeda a quien le agradecemos a la distancia y para que este homenaje siga acrecentando también mayor memoria quisiera convocar a este a este registro musical si es que Jorge nos puede apoyar con eso el video que nos ha compartido desde Buenos Aires Fabricio Cabero por favor quisiéramos ver esta musicalización del célebre poema Cuestión al Cusco Jorge te escuchamos aquí 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 yace el hueso tarco de la patria aquí 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 habita la voz rencorosa de la historia aquí 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 rundam los sueños silenciosos de los pueblos aquí aquí Que piuda la tierra, aquí fue rota la piedra, aquí fue derrumbado el sol. Los días que aquí se sucedieron solo derramaron muros sobre barcos que partían. Solo desataron golpes sobre frentes que se alzaban. Los días que aquí se sucedieron solo colmaron la oratoria sonrosada de la dueña burguesía. Solo colmaron la paciencia retumbante de los estos luchadores. Y que soy la ciudad genital del continente. Que eres hoy, cusco fastoso milenario. Acostado en tu pasado, desvalgas a tu hambre. Y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya. Y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya. Y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya. Y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya. Y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya, y de pie sobre tu ya. Sin la historia botada entre tus cerros. Sin el lomo patiado de tus hundos. Que eres cusco. Que eres cusco. Sin el verbo repetidamente acción. De Tupac. Jugo. Lucho. Destructores de la muerte. Solo serías una ciudad de monedas y dados, un pueblo sin ojos y sin manos. Solo serías una ciudad de monedas. A la vida del Cusco, queremos invitar también a una actriz cusqueña, quien se va a hacer presente también con unas palabras de homenaje. Gracias a Tania Castro por acompañarnos, gracias Tanita por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes, Pabel, y gracias en verdad a la iniciativa de Roro, gracias como familia, como decía mi papá. Y como decía Hugo, mira, yo no sabía quién era René cuando tenía siete años. Y en una pequeña serenata que me organizaron, así de loquitos eran los padres que vivían en mi vecindario. Me organizaron una serenata con guitarras, con musiquita para los siete años y me organizaron una especie de ritual de tránsito, porque decían de que a los siete ya uno se podía hacer como parte activa y consciente del gremio, ¿no? No del gremio familiar, sino de la comunidad activa que lucha, que propone, que crea. ¿Voy a un ratito cerrar la puerta? Ok, ya está. Y entonces me hacen ese rito y me hacen repetir una promesa, que yo pensé que la estaban inventando en ese momento, pero después me dirían que era de mi tío René. Y cuando yo pregunto quién es mi tío René, me cuentan una historia muy bonita, muy inspiradora. Y me hacen prometer cuando niña, levantando la manito, me hacen prometer. Yo prometí y me aprendí esa promesa. Y yo sé que ya la dijo Hugo, pero con infinito cariño me encantaría pedirle a la gente en el Cusco que piense si es que esa promesa debe actualizarse. Luego ya he leído mucho, mucho de su obra y he tenido ese privilegio, pero esa pequeña y primera promesa echó adelante mucho de lo que hago hoy. Y como ya lo ha dicho Huguito, dice, yo no he de ser presidente de la República del Hambre. Yo no he de ser monseñor de la diócesis del frío. Yo no he de ser general de división de la esperanza. He de ser tan solo el hombre que va con sus propios pies en busca de sus manos. Se ve, se escucha. Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Y a la mañana siguiente fuimos a una tumba que todavía en ese momento no tenía ni la piedrita ni la pluma, lo que hizo Eber Guamán después, sino que era una tumba prácticamente abandonada, pero eso sí, repleta de vasitos de vidrio, de potes de mermelada bien limpiecitos, llena de flores. Y ahí me enteré de que ese era el poema que estaba en Preceptos Nuevos. Y me enteré de que ese hombre sería mi familia por siempre y que criaría a mis hermanos y a los hijos de mis hermanos y que nos criaría en la inspiración de ser, como han dicho quienes me han precedido, y como decía Pablo en la carta que tú has leído, tú has leído, alguien que se comprometa de raíz con esta sociedad, con esta comunidad, y se comprometa desde su real ser de luz, desde su corazón, y que hable con sus acciones. Y que si es imprescindible jugarse la vida en ello, pues tocará también. Ojalá que no, y que celebremos la presencia de él, porque de verdad ha criado muchas generaciones en una inspiración altísima, altísima, que hay que agradecer. Estoy segura que también Pablo y los otros hermanos Perico, que lo han alcanzado allí en la otra dimensión de la existencia hace no mucho, están celebrando esta fiesta que estamos proponiendo el día. Así es, querida Tania, gracias por esas tus sentidas palabras. Y ahora quiero invitar también otra vez a Manuel Jibaja, quien ya mejoró la conectividad. Lo escuchamos, maestro. Hola, padrino, bienvenido. Hola, mamacita, ¿cómo estás, Tania? Ahí estamos. A ver, ¿lo hago con imagen o lo hago con solamente el audio? Uf, se sobra, maestro, ahora tiene todo ya. Perfecto, con imagen y audio se le escucha muy bien, se le ve bien también. Ya, muy bien. Yo estaba contando un poco más sobre cómo conocía a René. Decía que he tenido poco tiempo para las distracciones que todo joven pretendía. Él tenía que trabajar, leer, estudiar y escribir. Y sobre todo se daba tiempo para hacernos una cultura. Teníamos una triste pobreza de lectura o apenas una lectura de diccionario para después ingresar en el plano político, pero más aproximados a las artes. Era lo que nos daba mayor placer. Y René tenía cualidades de maestro, de comprensión, de amistad y de respeto. Eso era lo más importante en él. Se aparecía con un libro para prestarte y te motivaba a leerlo. Era una forma de estimularnos y, como una reflexión, subrayar en otro cuaderno nuestra interpretación. Logramos rechazar la violencia, la opresión, el terror, las guerras, las dictaduras. Se empezó a marcar la moral marxista, una moral de respeto, contigo mismo y con los amigos. Él dejó en el cuarto, quiero contar esto como la vez pasada, te acordás de la maletita, donde vivía algunas pertenencias, entre ellas una maleta de madera pequeña, donde guardaba algunos documentos personales, luego de su viaje infinito a Quillabamba. Yo guardé celosamente la maletita que me había encargado cuidarla. Sabía del valor de sus obras y nunca la abrí, pensando que eran documentos peligrosos. En aquella época éramos perseguidos por la policía. Esos años eran de la guerrilla de Hugo Blanco, Usted, etc. Y andábamos un poco de repente rodeados con ellos y sabíamos del valor de esas obras en ese baúl, en esa pequeña maletita, pensando que eran documentos peligrosos. Tras la amenaza de persecución que la policía ejercía en aquellos tiempos. Y así Fuleta estaba olvidada en el transcurso de los años, mejor diría escondida secretamente, hasta que al cabo de los años la olvidé en la casa en la que vivía en San Blas. Y a estos últimos años la recuperamos, aun cuando ya no vivía en esta casa. Para sorpresa mía, recién descubrimos el contenido de la maleta. Una serie de cartas nunca conocidos por nadie, poemas escritos aún no trabajados, porque él sabía del proceso que seguía un trabajo de arte. Un poema, especialmente, pasaba de una a más correcciones, no de estilo, sino de contenido y belleza, que sólo el poeta podía hacerlo. Yo he encontrado, imagínate, en ese laberinto que te había ofrecido una vez también a ti, Pavel, empezar a releer los poemas, ¿no? Y he encontrado un poemita que nadie lo conoce, se llama Muchacha. Se los leo. Muchacha, faldada de pastos, blusada de nubes, calzada de noches, te miro y admiro desde tan lejos que sólo mis ojos hasta ti llegan en miradas de corchos sin botellas. Te miro y admiro desde un sueño que mi voz se quiebra entre el grito del deseo, entre la malicia de la gente. Te miro y te admiro desde tan poco que me siento hombre suyo, hombre araña, ante ti, muchacha flor, muchacha luna, Ramné, así era su seudónimo, Ramné, Quillabamba, 1965. Él estimulaba a otros poetas jóvenes a cultivar la poesía. Me acuerdo, por ejemplo, de Julio Ballesteros, de Mario Cabrera y muchos otros y otras. He encontrado en este laberinto de poemitas escritos que están inéditos, que nadie los conoce, otro, otro poema que dice desde la cúpula soberbia, enmarañados, turbulentos, rebeldes, lanzan su grito los cabellos, desde motores desgrasados, calientes, rechinantes, retumbantes, lanzan sus gritos los obreros, desde hogares desdentados, enjundiosos, desasidos, descajados, lanzan su grito los fetos, desde colegios infectados, soldados, asaltados, esbozados, lanzan su grito las carpetas. Mira qué lindo, estos poemas son inéditos y son extraordinarios, con una belleza realmente inenarrable. Y finalmente encuentro otro rito, no sé si me permites. Por favor, por favor, además que se nota la pluma, ¿no? Su estilo. se nota la calidad estética de cada poema. Hay otro poema que se titula Entonces, cuando la grave amargura de los bronces cerebros endulce totalmente la achicoria de las rimas populares, cuando la paz ensangrentada despierte la sonora somnolencia de los tedios gobernistas, cuando los dueños del Perú caigan hacia la edad lacia de los lamentos vencidos, entonces recién la vida ha de brotar desde mis ojos, entre mis dientes, sobre mis hombros, como mis puños, entonces quizás lea mis versos personales o ría o cante o baile, entonces al fin me sentaré en mi propia alma a contemplar la vida. Fíjate la calidad de poema que realmente es extraordinario y tengo muchos que creo que vamos a tener que trabajar contigo porque esto es importante, es un poco difícil la lectura, estoy descifrando, yo no sé si podré, por ejemplo, entender tu letra cuando hagas un poema escrito así en una servilletita del restaurante donde te aparezca la idea de construir un poema y esto es lo que hacía René, hacía esa construcción de esa poesía con una calidad humana realmente maravillosa, además era un hombre correcto, un hombre que no imitaba a nadie, era una pureza para decir sus versos políticamente bien dichos, bien armados, hay algunos que lo imitan y eso me fastidia mucho, que cojan un poco el ritmo y eso en realidad es un trastorno como a la poesía de René. Yo quiero felicitarte por esta iniciativa de hacer esta posibilidad de recordar a René en estos momentos a través de este medio. Haremos una secuencia de artículos de alguna forma te invito a escribir y hacer un resumen de lo que ustedes están haciendo a través de este medio. Gracias. Le agradecemos y por favor no se vaya todavía, queremos que se quede para unas últimas palabras porque creo que este va tomando también el brindis, a pesar de que ya no se hace presencialmente, quiero que quienes nos escuchan, quienes nos ven también sepan de que hay todo un grado de adrenalina en estas conferencias, en estas presentaciones, en estos homenajes y más aún cuando nos congrega una figura tan sensible y tan importante para lo que reconocemos hoy como el arte y la cultura en el Cusco. Son ahora destacados artistas quienes a su vez creo son el mejor testimonio de la impronta de este hombre, de este poeta, de René Ramírez Lévano a quien tenemos todavía en el Cusco y a quien este año por la coyuntura no pudimos visitar. Quiero también para proseguir con el programa agradecer públicamente a Rodolfo Rodríguez quien ha sido el que nos ha invitado también a no dejar pasar esta fecha desapercibida por ningún motivo como también a toda la asociación a la agrupación cultural René Ramírez Lévano. Es creo que todavía vigente su voz y por lo mismo nosotros somos el eco de ella. Así es que para escuchar un poco de lo que fue su poesía también quisiera invitar a Hugo Contreras Rosas y todavía está con nosotros para hacer una lectura de los poemas de René Ramírez Lévano y para que de esta manera las nuevas generaciones sepan quién era este poeta. Gracias, gracias Pavel y gracias también a todos los amigos que comparten ese momento. Simplemente para concluir la primera intervención antes de leer los poemas es propicio qué bueno que estemos ahora en las redes qué bueno que la cuarentena nos junte a pesar de las distancias estamos juntos y qué mejor que esta iniciativa de Rodolfo y de todos sus amigos para estar juntos en este momento. Yo propongo hacer una comisión editorial un grupo editorial no sé un comité editorial lo que se llame que se pueda conformar con todos los que somos amigos para que esos poemas que tiene Manuel y los poemas que tiene Lucho Castro y los poemas que tiene también Pablo y de repente Hugo Bonet y de repente alguno más por ahí puede haber algunos poemas inéditos podamos juntarnos y hacer la posibilidad de hacer el gran libro de René Ramírez Levan. Yo creo que no tenemos que esperar que venga Artidea y lo saque de la clandestinidad y lo vuelva vigente al poeta o como lo que ha hecho lo que han sacado de la antología de la poesía cosqueña diciendo que no es cosqueño y lo sacan a René cuando él se ha desarrollado y ha hecho todo su trabajo acá no nos parece correcto creo que la poesía no tiene lugar de nacimiento sino más en lugar donde produces donde puedas desarrollarte y se puede hacer este gran comité porque yo creo que hay algunos poemas que no digo guardados no diré guardados que están reservados para que juntos podamos unirnos y hacer el gran trabajo de hacer la antología de la poesía de René Ramírez Levan. Ese es el propósito y les hago una invitación pública y son testigos todos los que nos están apreciando en este momento. Bueno, para comenzar con esto de las lecturas de la poesía de René yo me acuerdo que junto con Rubén Bueno Pacheco éramos los que por todos los lugares sindicatos tabernas colegios lugares recitamos la poesía de René Ramírez Levan. Éramos un dueto muy importante Rubén Bueno y yo hablando con toda la poesía ciudadana lo que significa también la poesía del cuestión al Cusco la poesía de lo que significa ese poema Lima que es ciudadana o al Curita Serio quizá mañana a veces mi mano abierta Curita Serio y cosas así íbamos recitando y después junto con Númito Hidalgo también trascendimos y ahora sé que en muchos de los encuentros de René en la Palabra y otras cosas otra nueva generación está impulsando y está escribiendo hasta los versos en las puertas de las casas y en algunas paredes he visto unos versos de René Ramírez Levan creo que es bueno reivindicar lo que tenemos y sobre todo un hombre que no solo ha dado el ejemplo sino que ha dado la integridad de toda una vida en favor de la justicia social vamos a empezar con este poema que le puso como título René Ramírez Levan y que titula Letanía Nacional ya sobrevivió la verdad del sabio ya el líder resucitó entre los vivos ya ensangrentó el estudiante la ternura ya la sangre intelectual llegó a las manos ya predijo el cura sus prédicas ya se plantó sobre su amenaza el militar ya comprendió su coger el ciudadano ya la sangre campesina llagó los ojos ya se temblaron los labios del obrero ya se alzó la cervix del dependiente ya se refleja el sol en la frente del soldado ya la sangre nacional colmó los sesos Letanía Nacional ya les hemos ya les he dicho el poema de himno del hombre pero también este René no solo escribía las cuestiones políticas porque la o la de la lucha social o los cambios que se necesitaba o las denuncias correspondientes sino también el escrito al amor y el amor es parte de esa de esa de ese de ese puente que tenemos que realizar entre la realidad la realidad y los sueños él escribe por ejemplo este hermoso poema inédito de amor que dice todos se sienten como yo ahora recién me siento como todos yo sé que es distinta de todas las mujeres y que soy distinto de todos los portales desde que nos vimos cogidos de un solo pan por las montañas desde que nos hayamos reunidos en los ojos de los niños lagunares sé que debo cuidarla protegerla guardarla defenderla limpiar con las manos de mis ojos la luz de mi sonrisa son la hoz de mis ideales simplemente le amo porque parece que las nubes me buscaran en la tierra que las nieves me esperaran en las cumbres que las hierbas me invitaran en los ríos sacerdotisa de la belleza elegida de los dioses virgen de la tierra hermanos y amantes en la justicia y el amor basta que hayamos osado blandir la fantasía fulminante por la tierra derrotada por los cerdos para que los radiantes amaneceres del hombre siempre vivan entonces la ternura de René Ramírez Lébano no solo es ese verso duro denunciante ese que te te exclama que te lleva a la rebeldía sino que sintetiza el amor también en esas páginas de construir de amar de ir más allá de hacer una patria diferente de construir un mundo de hacer familia y también hay que recordar aquello que le decía a todos los sacerdotes quizá mañana vece tu maño abierta curita serio quizá mañana vece mi puño tenso curita serio porque al hombre desde flores de ceniza y yo odio al hambre desde coágulos humeantes porque tú rezas y yo reclamo porque tú acaricias y yo destruyo porque tu amor muere la violencia en el bíblico mercado hipócrita de rico ante la aguja por todo esto curita serio quizá mañana a mí me confieses tus blancos pecados y para concluir porque hay mucho de hablar de René Ramírez de Évano y sé que el tiempo es corto el gran verso de cuestión al Cusco aquí yace el hueso terco de la patria aquí habita la voz rencorosa de la historia aquí rondan silenciosos los sueños de los pueblos aquí fue rota la piedra aquí fue viuda la tierra aquí fue derrumbado el sol los días que aquí se sucedieron sólo llevaron oro sobre barcos que partían sólo desataron golpes sobre frentes que se alzaban los años que aquí se sucedieron sólo llevaron leyes a criollos oligarcas sólo colmaron las ansias retumbantes de los rectos luchadores los siglos que aquí se sucedieron sólo colmaron la oratoria sonrosada de la dueña burguesía sólo colmaron las ansias retumbantes de los luchadores y que eres hoy Cusco fastuoso y milenario acostado en tu pasado de espaldas a tu hambre y de pie sobre tu llanto ruina mercante arte atado música mendiga palabra pálida cruz sin Cristo ciudad delirante que eres sin la cosecha sin la dichosa cosecha de tus campos sin la historia botada entre tus cerros sin el lomo fatigado de tus indios que eres Cusco sin el verbo repetidamente acción de tu pa Hugo destructor solo serías una ciudad de monedas y de dados un pueblo sin ojos y sin manos gracias muchas gracias a ti Hugo gracias por esa potencia y siempre que te hemos escuchado hemos revivido no solamente el talento del maestro que nos convoca en este homenaje la verdad que es emocionante escucharlos a cada uno de ustedes y bueno ya yéndonos hacia la parte final de este homenaje de este breve homenaje que han realizado como quiero rescatar una vez más sus amigos sus también herederos todos los que han seguido la huella de René Ramírez Lévano se hacen presentes el día de hoy y por lo mismo quiero invitar también a que nos brinde una segunda participación Tania Castro ella nos va a compartir un poema si está con nosotros la escuchamos Tania la escuchamos ahí me escuchan bien ¿cierto? perfecto perfecto aquí va con todo cariño entonces para el tío René y para todos ustedes porque estamos haciendo parte de una comunidad que no está llorando su muerte sino está celebrando su vida junio tibio apenas el hombre y la desembocadura de su palabra otro hombre ¿queda acaso hueso intacto después de tanta memoria? el poeta escribió un pájaro en el aire una patria posible y yo le creo eyaculó confiado en dirección del sol y yo le creo eyaculó sobre el blanco de las mujeres de las cocinas y los hombres testigos de los fermentos y los herbores de la primavera postergada pero el hilo no suprime al dédalo ¿no es así poeta? no basta en el nombre ni la idea desnuda ni las revoluciones de tintero en tanto los sueños no estén hechos de pájaro gigante de camino de cóndor alto de montaña de sembrío de semillas que nos revienten el pecho limpias de silencio limpias esta historia está llena de esquinas que se doblan a sí mismas o se pierden en alguna parte de callejones que se apagan en la piedra gigante de otros tiempos de llenas torpes y corderos que se incendian en sus llantos apagados como sus antorchas pero ya el propio sol por el agua baja yo seré el orden grita un hijo allá a lo lejos yo seré comunidad comunidad que canta Tincuy yo seré comunidad grita y su voz se multiplica se hace de fruta robusta en la esperanza olas de nombres verdes ruegan por un extremo y otro de la montaña ay si te hubiera tenido poeta por espejo a la hora en que regaban mis surcos gracias Tania gracias por hacerte parte de este homenaje bueno quiero invitar al maestro Manuel Jibaja también para que nos dé unas últimas palabras antes de pasar a ver un bello registro que comento voy a comentar previamente pero si está por ahí Manuelito le quisiéramos pedir también que nos comparta algo más ahí estoy ahí estoy a ver yo creo que hay que terminar dime no lo escuchamos justamente que veo por ahí como tendríamos que terminar este homenaje que podemos este convocar o conjurar ahora que la poesía es poeta como René Ramírez Lébano nos ha reunido yo creo que los homenajes van a tener sentido cuando publiquemos en realidad todos estos poemas inéditos de René creo que eso sería el mejor homenaje porque la poesía hay que publicarla la poesía hay que difundirla hay que leerla y gozar de cada verso de René esa sería mi sugerencia final juntando todos los poemas yo tengo acá como unos 30 poemas inéditos de René y yo creo que con esto podemos hacer realmente la edición de un poemario ilustrado sería muy lindo esa sería mi sugerencia de homenaje mi distinguido Pablo y te agradezco mucho por esto que estás haciendo con la poesía que está llegando de algún modo a cierto sector de nuestro Cusco muchas gracias si maestro muchas gracias a usted le agradecemos también su compromiso permanente con la cultura en el Cusco nosotros seguimos sencillamente la huella que ustedes nos dejan y es por eso que no podíamos dejar que este día pase desapercibido más aún cuando tenemos frente al mundo que vivimos que recordar y rememorar espíritus como los de René Ramírez Lébano creo que la inquietud es también de que más personas puedan leerlo escucharlo saber de él y efectivamente el compromiso tiene que ser una producción impresa que respalde también la cultura impresa del Cusco creo que es un bello momento también vamos a proyectar en acto seguido el video que realizamos hace dos años para la sala de la literatura cusqueña cuando organizamos los viernes literarios y donde también quisimos recordar al poeta René Ramírez Lébano pero en la voz de uno de los que como lo han retratado también muchos de los testimonios esta tarde ha sido también su amigo su confidente y bueno hasta hoy sigue siendo quien resguarda su memoria nos referimos a la mauta Lucho Castro él nos va bueno si Jorge lo tiene ya a la mano vamos a proyectar ese breve video nos encontramos en la plazoleta de San Blas con una de las figuras del arte de nuestra localidad de nuestra región y también uno de los amigos que confió también con el poeta de nuestro homenaje René Ramírez Lébano nos encontramos con el artista Lucho Castro en el hermoso barrio de San Blas que el día de hoy nos va a dar testimonio y el encuentro también con las nuevas generaciones Lucho bienvenido y ante todo agradecerte la discusión que tienes para con nosotros Muchísimas gracias Pavel en principio quisiera expresar mi profundo agradecimiento a los organizadores de estos viernes culturales y abrigar la esperanza de que esta labor continúe con mucha fuerza durante mucho tiempo que es un espacio necesario para el Cusco considerando su capitalidad cultural quisiera comenzar agradeciendo a ustedes por esta iniciativa de rendir homenaje a este gran hermano a este camarada a René Ramírez Lébano con quien como bien le expresaste al inicio tuve la suerte de compartir no un día sino muchos días de nuestras vidas hemos compartido hogar ideales he compartido madre con ella porque mi madre era su madre también y también la suya era mi madre entonces hemos vivido profundamente de manera que a nombre mío y de la familia de René Ramírez Lébano les expreso mi profunda gratitud por este homenaje bueno qué decir de René creo que el Cusco como ocurre con muchos otros hijos del Cusco y el país en general ha sido muy ingrato sumamente ingrato con René más que el Cusco más que el pueblo supongo que el sistema el sistema contra el cual insurgió René este sistema oprobioso que denigra a las personas que quiere reducirlas a la situación de objetos y no quiere darles dignidad cuando tengo la suerte de ingresar a la universidad en 1964 más o menos por septiembre la Federación Universitaria a través de la Vicepresidencia y Secretaría de Cultura que estaba a cargo de Jorge Elías Monzón empezantes hace una convocatoria para fundar el Teatro Universitario Cusco TUC y que después se llamó Teatro Experimental Universitario Cusco nosotros cachimbos acudimos a esa convocatoria junto con Guido Guevara Julio Roque y entre ellos René Ramírez que ya no era cachimbo sino era estudiante de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y entonces en ese espacio nos conocimos y somos prácticamente fundadores del Teatro Universitario Cusco y nuestra primera presentación fue si no me equivoco un 28 de octubre de 1964 la primera obra que hicimos fue Amanecer Latente de Gustavo Valcarce y René era uno de los personajes como decía hace un rato no protagónico pero integrando el elenco elenco con el cual hemos hecho incluso giras por diferentes provincias y también nos hemos ido a la hermana República de Bolivia entonces este espacio nos ha estrechado nos ha unido mucho entonces René a partir de eso tuvo una gran amistad conmigo con todos los del Teatro Universitario Cusco con Guido Guevara con Manuel Tibaja y con todo ese elenco inicial y él seguía trabajando tanto en el Teatro Universitario Cusco pero también alentando otros espacios de los cuales formaba parte y si no era directivo directamente pero era el motor como la AGEA la Asociación de Jóvenes Escritores y Atriz del Cusco y quienes editaban la revista Aucatíncul entonces ahí en ese proceso es que René publica sus versos humeantes los preceptos nuevos y toda esta obra literaria tan valiosa tan comprometida y lo que decía también hace un rato René personifica al ser humano plenamente comprometido políticamente culturalmente ideológicamente comprometido con lo que él siente comprometido con su poesía su poesía no es una poesía de de una búsqueda estética sino fundamentalmente de un compromiso humano de revelar una una situación hiriente una situación que a todas luces necesita ser superada esa es su gran vocación humanista de René por eso digo que él antes que político fue un gran humanista un gran pensador y que entendió el Cusco mucho más que muchos cusqueños y muchos cusqueñistas él como contaba en la anécdota este cuando se propuso venirse al Cusco él no tenía una idea clara de lo que era el Cusco como como muchos limeños pensaban que que Cusco era cualquier otra cosa que era una tenía una vida rural incluso seriamente había pensado en conseguir su ponchito y su chollo para asistir a la universidad y que pensaba que los estudiantes universitarios llegaban hasta la universidad con sus ovejitas dejaban las ovejitas de ahí afuera mientras asistían a clase etcétera eso lo contaba un poco como anécdota pero poco a poco fue descubriendo la fuerza la capitalidad de esta tierra su presencia su significación en el Tahuantinsuyo y luego en tiempos contemporáneos por ejemplo con la presencia de la generación la sierra entonces dijo este Cusco es otra cosa y se sintió y se hizo cusqueño y ha vivido intensamente aquí en el Cusco y prácticamente ha fallecido también en Cusco entonces decía que René es el político cabal pero al mismo tiempo también el gran poeta no es tal vez lo más exacto lo más correcto hacer un parangón con Javier Heró un gran poeta también que murió tan joven por sus ideas políticas me parece que exactamente ha pasado lo mismo con René porque René siento que ha muerto por sus ideas por sus ideales por su lucha consecuente con su pueblo en ningún momento él se apartó de esas aspiraciones nunca tuvo ni siquiera la más mínima posibilidad de traicionar esos ideales como muchos lo han hecho entonces él yo no sabía después ya me enteré que era responsable regional de una organización política de la cual yo formaba parte también pero él probablemente René sabía de que yo era parte de esa organización pero yo no sabía que él era el jefe responsable y entonces sin darnos cuenta el teatro universitario el espacio fue un espacio donde se nucleaba este grupo de gente que tenía una solvencia política un compromiso político y también una gran actividad cultural y desde ese espacio es que René impulsaba todas estas actividades que estoy mencionando y nos iba como diríamos orientando asesorando y aclaro no adoctrinando porque esa es la tendencia de los cuadros políticos partidarios de adoctrinar no con él hacíamos coloquios conversatorios seminarios para reflexionar profundamente sobre la situación del país y la necesidad de comprometernos con el cambio y por supuesto jóvenes aún con gran vocación de hacer cosas prendió la mesa y nosotros fuimos un grupo creo bastante significativo de aquel entonces esa generación creo que tiene mucho que de esa generación se tiene mucho que hablar y particularmente de René que no sabemos por qué se ha invisibilizado su presencia aunque claro la explicación viene de manera obvia como él era un hombre antisistema contra este sistema probioso insurgió era lógico que el sistema en algún momento iba a apuntar contra él y buscar su eliminación física y creo que así fue creo que así fue no puedo aseverar porque lastimosamente las investigaciones se quedaron truncas no se profundizó además al sistema no le interesaba pues averiguar por qué había caído un luchador social pero él estando en el en el Cusco en los momentos en que se intensificó la represión contra Lucho de la Puente Uceda y su movimiento los responsables tuvieron que buscar la forma de entrar a la vida clandestina desaparecer de la vida cotidiana y esto también ocurrió con René entonces cierto personaje enterado de que René tenía que sí o sí salir del Cusco le ofreció y le dijo mira yo sé que te gusta la carpintería tú eres evanista yo tengo un negocio en que ya ambas que hace muebles entonces vámonos allá vas a vivir allá y vas a estar tranquilo entonces René se fue se fue con este caballero y por razones obvias nosotros cortábamos comunicación ya no nos informábamos de cómo cómo estaba él ni él sabía cómo estábamos de Cusco pero suponíamos que estaba bien en la en Quillabamba hasta que un día en que yo estaba conduciendo mi programa en Radio Tahuantinsuyo a las 12 del día recibo una llamada de este señor que me dice sabes que René ha sufrido un accidente y es conveniente que vengan a Quillabamba y pasarle la voz también a a su novia a Gloria Mendoza y ojalá puedan venir con ella más y bueno bueno conseguimos el apoyo de la universidad nos dio dos unidades y con estas unidades hemos nos fuimos una caravana desde el Cusco incluso ya también sus hermanos porque de inmediato comunicamos sus hermanos y se vinieron pero prácticamente a a vuelta de avión se vinieron los hermanos con ellos más nos fuimos a buscar qué había pasado pero nos enteramos que ya pues ya estaba René en la morgue porque lo habían encontrado su cadáver luego de búsqueda de varios días en el río el accidente según la información se produjo por la zona de Sillalo y lo curioso es y hasta ahora no encuentro explicación es de que René haya muerto ahogado según el protocolo final del autóctono por asfixia por inmersión porque René era un gran nadador un experto nadador nadaba en el mar nadaba en ríos lo he visto nadar excelentemente y cuenta este personaje de que habían ido a bañarse y que curiosamente él no entró a bañarse pero solo René y él se quedó en la orilla leyendo un libro y vio que en un determinado momento René pasaba moviéndole la mano como quien le decía a Dios y que luego desapareció y que bueno se iniciaron las búsquedas hasta que encontraron después de muchos días el cadáver eso es lo sorprendente porque cuando se produjo el protocolo de autopsia hubo un gran incidente escuché que había bulla los médicos le hablaban una cosa creo que habían abogados también los hermanos también y luego de un momento salieron los hermanos con la cabeza baja y le decían no ya que descansen el mejor homenaje que le podemos rendir a René es seguir comprometiéndonos con sus ideales en cualquier campo de acción humana que estemos seguir adelante con sus ideales luchar por una humanidad diferente una humanidad fraterna una humanidad sin injusticias donde haya equidad oportunidad para todos y no haya explotados ni explotadores eso es lo que soñaba René nosotros seguimos apostando por una sociedad así bueno este es el testimonio de Lucho Castro y en honor a la verdad también yo tengo que con testigo acá el maestro Manuel Jibaja el año que nos reunimos en la sala de la literatura cusqueña estuvieron también presentes este eh Guido Guevara Ugarte y bueno su testimonio dijo de que habría que hacer una reivindicación tal vez de algunos puntos porque no necesariamente fue un asesinato como en algún momento se pensó se deslizó hubieron fueron ellos los que fueron a rescatar bueno el cuerpo y bueno hay un testimonio ahí bastante cercano que nos exige tal vez pensar que fue un accidente aunque siempre como no hubo un perito a fondo no se puede esclarecer del todo pero bueno son parte de las circunstancias históricas que envuelven la vida y también la muerte de este poeta tan representativo al presente todavía para nuestra ciudad queremos agradecer una vez más a cada uno de los participantes a sus amigos a la agrupación cultural René Ramírez Lévano sabemos de que este es un esfuerzo apenas pequeño para todo lo que merece la monumentalidad de su obra y trabajo en el Cusco pero estamos seguros de que la gestión cultural así como las nuevas generaciones van a seguir visibilizando ese esfuerzo no solamente de René Ramírez Lévano sino de cada uno de los que hasta ahora siguen haciendo cultura en nuestra ciudad nuestra reiterada gratitud al maestro Lucho Castro a Manuel Jibaja a Hugo Contreras a Rodolfo Rodríguez por convocarnos a Tania Castro por acompañarnos y a todos y cada uno de ustedes por también seguir esta transmisión René Ramírez Lévano sigue presente en el corazón no solamente del Cusco sino también de este país para el cual escribió y como también dijo lo vamos a repetir yo no he de ser presidente de la República del Hambre yo no he de ser arzobispo de la diócesis del frío yo no he de ser general de división de la esperanza sencillamente he de ser el hombre que va con sus propios pies en busca de sus manos es el texto que todavía podemos leer en su lápida en el cementerio Almudena pabellón San Pablo A15 para quienes deseen visitarlo cuando ya se levanten todas estas medidas respectivas reiteramos nuestra gratitud también a Jorge Portugal quien nos apoya con el soporte técnico como también a todos los que han hecho posible esta transmisión muchas gracias buenas noches gracias 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 gracias